Cuidar tu memoria debería ser una de las prioridades. ¿Por qué? Porque es la que nos va a mantener abrazando nuestra esencia, nuestra historia, nuestro yo soy, nuestros procesos emocionales, cognitivos, en fin, de verdad que a veces no le damos la importancia necesaria, pero sin ella estamos perdidos, tal cual. Es por eso que el día de hoy te voy a dar 5 recomendaciones para que todos los días hagamos una que otra que nos ayuden a cuidarla y apapacharla. La primera, aunque no lo creas, nuestro cerebro requiere de muchísima agua. Es necesario que por lo menos tomes 6 vasos de agua al día para que, digamos, lo tengamos hidratado en nuestro cerebro. Es el órgano que como tal requiere ese apapacho que a veces no le damos. Y el agua puede ser uno de ellos que pueda ayudarle a mejorar su función. El segundo, hay una lista infinita de alimentos para mejorar la actividad cerebral. Pero en particular para la memoria, además de todas aquellas que tengan forma de cerebro, como por ejemplo las nueces que contienen muchísimas grasas, en particular el pescado como el atún, el salmón, que contienen un omega 3 en particular, que además tu cerebro también lo tienen, es sumamente bueno y benéfico para su actividad y sobre todo para mantenerlo, digamos, que en mejor estado. El tercer consejo que te puedo dar, aunque no lo creas, cambiar el tipo de letra con que haces tus listas le puede ayudar muchísimo a tu cerebro porque lo estás poniendo a trabajar un poquito más. Cuando todo el tiempo lo haces con tu misma letra o por la misma tipografía, el cerebro se acostumbra y digamos que genera un cierto hábito. El hacerlo trabajar es súper bueno para también seguir mejorando esta memoria. Otro consejo que también es sumamente útil tiene que ver con los movimientos oculares. Cuando uno mueve en menos de un segundo de un lado a otro los ojos, lo que empieza a hacer entonces es, digamos que mover a tu cerebro, empezar a generar ciertas hormonas para que se ponga alerta y eso automáticamente impacta en tu memoria a largo plazo. Estos movimientos entonces consisten que en 30 segundos muevas en menos de un segundo de lado a lado tus ojos, de modo que tus bolas oculares empiecen a decirle a tu cerebro tenemos que estar alerta y sobre todo tenemos que recordar esto a largo plazo. Esto es sumamente sobre todo bueno cuando te estás estacionando, por ejemplo, y no te acuerdas normalmente en donde dejaste el coche. Hacerlo te va a ayudar a no nada más recordarlo, sino que además te va a ayudar a empezar a, digamos que ejercitar tu memoria a largo plazo. Y por último, es súper importante que le des, digamos, que este placer a tu cerebro. Es por eso que, por ejemplo, si tienes un break a lo mejor, no sé, de 5 minutos, de 10 minutos, ojo, no más, porque después nos podemos meter a las redes sociales y de ahí es, digamos, que una espiral que no tiene fondo, sí buscar cosas que te motiven y que te gusten. ¿Por qué? Porque automáticamente tu corteza prefrontal empieza a segregar esta bioquímica tan rica que digamos que es como masajear a tu cerebro. Pueden ser cosas como ¿a dónde te gustaría irte a tus próximas vacaciones? Si te gusta la comida, imagínate revisar algún tipo de receta que te puede motivar, no sé, llegando a tu casa a cocinarla. No sé si te gusta a lo mejor el deporte o a lo mejor pintar algún blog o algún videoblog que tenga este tipo de temas para que como tal puedas empezar también a generarle ideas y no nada más eso, sino que de nuevo generes esta bioquímica que le encanta tanto a nuestro cerebro. Espero que estos 5 consejos te ayuden como tal, no nada más apapachar a tu cerebro, sino que yo también diría empezar a apapachar a tu corazón porque empezar a descubrir lo que te gusta, empezar a cambiar un poquito la rutina y sobre todo empezar a hacer ejercicios conscientes para ti es como tal empezar a cuidarte y eso se nota y sobre todo se refleja. Te recuerdo mi nombre, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen y en comunicación facial y recuerda que este espacio lo hicimos únicamente para volvernos nuestra mejor versión. Si te gusta, si te sirve, espero que te suscribas, que le des like y que lo compartas para que así más personas empezamos entre todos a transformarnos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.